King Records Russo Beat Hits Music Baby, si tú me gustas y yo te gusto Te tengo esperándome, mami, para que nos vayamos de solo Pa'l cuarto Yo te había visto ni en taí desde que yo te vi Quería darte duro El DJ pone mi música y tú me eres rico de ese culo Bien duro Móntate al Lambo con DC Mule Eso es que hasta me pide castigo, le digo Se llama Katerine Mucho gusto soy KR La leyenda vivo Muchos raperos me quieren golpear el estilo Pero aquí yo sigo Comandando la brea tranquilo Menos de este papá fronteo Ponte espalda mientras te meto los dedos Con mi canela como que quiere trisón Si tú quieres baby, la invitamos al perreo Tu mami, mami, tienes talento Ese pute está duro, le voy a meter violento Me gusta esa carita de maldad que tú pones Como me guayas de espalda lento Tú me inspiras el sexo Voy a llenarte todo ese cuerpo de besos Tú me inspiras el sexo Baby, si tú me gustas y yo te gusto Te estamos esperando mami para que nos vayamos de solos Para el cuarto Yo te había visto en el taí desde que yo te vi Quería darte duro El DJ pone mi música y tú me eres rico de ese culo Bien duro Bien duro Mónate al lambo con disimulo Baby, si tú me gustas y yo te gusto Yo estamos esperando mami para que nos vayamos de solos Para el cuarto Yo te había visto en el taí desde que yo te vi Quería darte duro El DJ pone mi música y tú me eres rico de ese culo Bien duro Mónate al lambo con disimulo El rey de Cali, baby No hay competencia KR Kevin Rolden Dime ruso Tantas mujeres, tanto screw me convertí en buzo Saludos para Todos estos raperitos que le quieren frontear a la torre de Colombia Cambia la torre Eiffel ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Vamos caleta, caleta Vamos panco a banco Ja Están jugando carritos, papi Ja ¿De quién? ash ¿Te quiero